Hola amigos, soy Miskala Padilla y este es mío, mi blog. Hoy en este blog estoy un poco aburrida, porque fíjense que mis alumnos ya salieron de vacaciones, entonces me he tomado mi tiempo en hacer trabalenguas, trabalenguas. Espero que a todos les guste hacer trabalenguas porque va a haber hasta competencia, ¿eh? Y además de todo estoy muy, muy, muy contenta y es algo de festejarse, porque gracias a estos míos, mis blogs, tengo una sorpresa. ¿Adivinen qué? Estamos festejando porque llegamos a los 100.000 suscriptores. ¡Qué emoción! Y vamos a brindar con este vino espumoso de higo con zapote que hago en mis viñedos de la doctores. Van a ver lo que es bueno, lo que de veras es bueno, ¿eh? Estoy feliz porque es todo. ¡Gracias! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! Y a mí no puse, y a mí no puse a mí. ¡Ay, Dios! ¡Que no sé cómo abrir esto! ¡Ay! ¡Vean! ¡Ay! ¡Qué chabrocho! ¡Ay, bueno! Después de tanta cursilería, ahora sí les voy a decir un trabalenguas hecho por mí. Ahí les va, ¿eh? Ahí les va. Y dice así. Cala saca un moco del coco loco del hombre lobo. Si Cala no saca un poco de moco verdoso de ese coco mugroso, se enfadará un poco con el loco lombre lobo y soltará el baboso pegajoso mojo contagioso. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, este trabalenguas se está perfeccionando. Todavía no lo he acabado en su totalidad. Pero les voy a pedir un favor. Mándenme, por favor, sus trabalenguas para ver si son tan buenos, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Adiós!